Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Lo que te quise tanto recuerdo me hace mal Y ya no me duele más Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Pa' mi mami Con tu party Este party es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Baila pa' mi Vente conmigo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje